¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Ricor. Nos quedamos en una zona... Bueno, si tenemos que seguir avanzando. El problema es que me encontré una cosa... Donde habían enemigos bastante gordos. Me gustaría intentar matarlos porque creo que eran 3 o 4. Y la verdad es que me mataron enseguida. Pero me molaría intentarlo. Creo que si me separo un poco... Podremos hacerlo. A ver, aquí me van a soltar moscas. Vamos a irnos porque no dejará de soltar todo el rato. Vale. Ok, esto que hay aquí delante... A ver, Mac. ¿Tú qué dices? ¿Crees que podremos con ellos? Vale, venga. Vamos allá, eh. Voy a separarme, eh. Quiero separarme, por favor. Déjame que me separe. ¡No! ¡Que no puedo salir de aquí! ¡Oh, loco! ¡Lolololol! O sea, que no puedo salir. ¡No! Vale, no me dejan salir. ¡Oh, qué putada, tío! Mac. Ayúdame, Mac. Venga, Mac. ¡Dale caña, dale caña! ¡Que tú puedes! Mac. Lo sé que tú puedes, lo sé... Joder, qué grande es, Mac, tío. ¡Los ha matado él solo! Y creo que dentro tiene que haber un núcleo. ¡Wow! Sí, hemos hecho bien. Hemos hecho muy bien. Eh, ahí hay una bestia parda, eh. Y iremos a por ella ahora. ¡Wow! ¡Qué guay! Hostia, claro. Es que nos ponía una especie de campo... ...del cual no podíamos... ...no podíamos... Ay, espera. No podíamos salir. Todavía nos lo complicaba un poco más, pero bueno. ¡Bien! Ya tenemos otro núcleo. Eh, vamos a por ese bicho que... ¿Qué os parece? Nivel 7. ¡Vamos, Mac! ¡Oh, oh! Hay pequeños también. Mac, vamos a cargarnos al pequeño antes. ¡Oh! ¡Mira por mí! Mac. Vale, ya podemos ir a por él. Mac, dale caña. Ah, que puedo... ¡Oh, sí! ¡Uh! Creo que no tenía ningún núcleo de estos. No estoy segura, pero creo que no. Fantástico. Sigamos. Vale, ya está la zona donde tenemos que... Pero bueno, ya está... ¡Qué cabrito! ¡Qué grande es Mac, tío! ¡Me encanta! Vale, tenemos uno rojo ahí. De nivel 7. A ver, Mac. Dale caña. ¡Y este nivel 8! Vamos, Mac. Dale caña. No. Al azul, al azul. Que ya le queda poco. Vale. Perfecto. Perfecto. La verdad es que Mac es el que más vida quita. Sin duda, eh. O sea, lo he chetado tantísimo. Que es que yo no valgo para nada. Yo solo hago de apoyo. ¡Uh! ¡Qué ricura! ¿Esto qué es? Fantástico. Más bichos. Ah. Como estas cojoneras. Vale, es justamente ahí. Nos están disparando. ¿Qué cojones? Mac, espera. Kai. Es un amigo. Es un amigo. ¿Pero, qué es? ¡Ostras! ¿Qué es? ¡Pero qué es? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, yo te ayudaré Ah, sé Pobrecito Claro Eh, no me digas que es el af... Ya tenemos el azul ¿Es el azul? Vale Sí que es el azul, chicos Ya tenemos para enemigos azules Tenemos para rojos y para azules Gracias Que bien Yes Vale Pues Sí, te copio Vale, tenemos otra nueva mejora de rifle Pulsa Para elegir En la izquierda está el azul En modo disparo azul Si el color del ataque y el color del enemigo coinciden Se causará más daño Vale, perfecto Amigo en apuros Encontrar las piezas Eh, ¿quieres decir? Vale Por aquí Por esta dirección Ah, mira Se nos ha abierto uno aquí Para ir más rápido Por cierto ¿Dónde está? Voy a mirar el mapa ¿Dónde está el objetivo? ¿El objetivo está aquí? Vale Pues si el objetivo está ahí Creo que podemos volver a la... No No, no, no Espera Sí, sí Desde aquí Claro Tengo que venir aquí Y podremos ir De forma rápida Y acercarnos un poco más a que ya... Podemos ir aquí, ¿verdad? Sí Vale Pues viaje rápido Oh, no ha cargado ni nada Qué maravilla Ops Vale Eh, veamos el mapa Ok Aquí está el objetivo Perfecto Pensaba que iba a haber tiempo de carga Pero no lo ha habido Qué maravilla ¿Quieres decir Que lo tiene ese bicho? Pero ese bicho Bueno, podemos cargarnoslo Sí podemos Wow Sí A ver Vale, es por aquí Las verdes ¿Qué? Vale Pues Mac Creo que tienes que... Tiene que buscarlas Mac Ok A ver ¿Qué has encontrado? Oh Vale Pero no es lo que necesitamos Desentierra SPDR verdes Y reúne pistones de resorte Vale Bueno, pues vamos a ir buscando A ver, Mac Bueno Pues de momento De momento poca cosa ¿Y si nos cargamos estos bichos? Para que no den por culo Ah Puto Vale Eso está destruido No sé realmente por dónde tenemos que buscar No Realmente tampoco me marca Un sitio concreto Bueno Bueno, sí Me indica Me indica ahí En esa zona Pero Voy a volver a subir Oh Pobretito Cuando no encuentra nada Sí, me indica Me indica que es por esta zona Pero bueno Vamos a dar vueltas A ver Venga, Mac Consígueme algo Interesante Oh No puede ser, Mac Ven por aquí Oh, pero Qué demonios A ver Por aquí Qué contento se pone, eh Cuando le mando Y cuando no encuentra nada Se pone triste Vale, a ver Qué ha encontrado ¡Eh! ¡Hostia! No, pero Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mac, dale caña Esto no son los que buscamos Nosotros buscamos los verdes Vale Fantástico Núcleo morado Ok Sigamos buscando Por ejemplo Por aquí Busca Vale Me preparo Por si acaso Eh, ahí está Ese es verde Ese nos sirve Vamos, Mac Dale caña Mac Eso es Ah, no Pero no tengo que extraerlo No tengo que extraerlo Claro Claro, si los traigo No me da lo que quiero Llegué tarde Puta vida Llegué tarde Búscame Please Joder, ahora que había salido uno Cago en la leche Me cago en la leche Vale Dime que es verde Sí, es verde Vale Mac, dale caña Hay que cargárselo Hay que cargárselo Mac, dale Dale, dale, dale Vale Lo tenemos Lo tenemos Sí Lo tenemos Sí Esto Ahora tengo que El viaje rápido ¿Dónde estaba aquí? Ah, aquí Me voy en dirección contraria ¿Dónde estaba el viaje rápido? Ah, creo que está por aquí dentro ¿No? ¿Puede ser? Sí Está aquí Está aquí Vale Perfecto Vale Eh, donde tenemos que ir es ¿Aquí? Creo que era ahí, ¿verdad? Vale Vale, sí es aquí Y esto Ah, esto es el reptador de él, ¿no? O no es el mío Sí, el reptador de Kai Qué guay Sí Ellos se pudieron amputar Antes de afirmar Ante Un El desvielo. El desvielo de la clase 3. Se acercó a Chicago primero, y se despejó desde allí. Nos evacuamos a una de las zonas segundas. No es muy rápido. ¿Qué tal tú? Oeste oeste? Oeste, sector sudor. Hele que eso fue malo. ¿Locas a alguien cerca? Mi mamá. Ahora, me siento. No es bien. Mi papá y yo, nos miramos a los demás. Vamos a venir a Far Eden juntos, pero... tuvo que dejar la Tierra en un barco diferente. Debe estar en órbita, dormido con todos los otros. Espera que la terraforma se termine. ¿Qué es la terraformación? ¿Puedes llamarla un poco? Aquí. Esto puede ayudar. ¿Cuál es el círculo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el círculo? ¿Cuál es el círculo? pero no sé cuál es lo que es? Es llenar las círculo. El círculo. Técnico secreto. ¿Cuál es la círculo de las razas? Y trabaja en otros sistemas de la Tierra en algún lado. Si encontraran los círculo, quizás podríamos que la terraformación de volver a su carrera. Oh, ¿se va a venir conmigo? No le hace mucha gracia, ¿eh? Claro, si os vais a llevar bien ¡Qué bueno! Vale, nuevo compañero El núcleo bot, Seth, se ha unido a tu grupo Vale ¡Ah! ¿No podemos llevar a ambos? ¿O qué? Tiene miedo a las alturas Vale, o sea, ¿podemos cambiarlo? No podemos llevar a ambos juntos Pero podemos cambiarlos rápidamente Objetivo, a ver Acrofobia arácnida Encuentra la entrada a la fundición de núcleos con ayuda de Seth ¡Oh, logrete! Fantástico Vale Yo prefiero llevar a Mac para pelearme Bueno, no sé Igual Seth es bueno ¿Quién sabe? Ayúdame, Seth ¿Dónde están? No sé Mira, Seth, ataca Él no se acerca mucho, ¿eh? Es más lento, ¿no? Porque Porque dispara Una especie de ¿Dónde están? Si no los veo Míralo No me acaba de gustar para ¡Uop! Ha desaparecido Hostia Wow, wow, wow Vamos a cargarnos antes a estos No ¿Por qué se lo lleva? ¡Oh! Vale, estos están muertos Llevamos a por el grande Que también está medio Mucho polvo ¿Esto es malo? ¡Ah, no! Ven aquí, ven, ven Claro Hay que me dejo aquí cosas No te dejes cosas ¡Oh! Ha subido de nivel Nivel 12 Vale Vamos a pillar esto Que hemos dejado por aquí Creo que aquí Nos va a tener que ayudar Sí Tiene que ayudarse Acoplarse ¿Vale? ¡Eh! ¡Qué guapo! Ah, por eso estas cosas Que ya habíamos visto anteriormente Que no entendía muy bien Digo, ¿y esto para qué es? Pues es para este Este bot tan chulo Vale Eh... Tenemos que continuar ¿Qué hay por aquí? Hmm Vamos Vamos a pillar cositas antes ¿No? Que guay, tío Como mola No me jodas Vale, que putada, ¿no? Vale, ahí creo que tenía que saltar Ya sabía yo que me iba a pillar Por sorpresa algo Vale, volvamos a hacerlo Que maldita sea Vamos a ver Vamos Vamos Vale Como mola Veamos Veamos entonces Hay que hacerlo rápido Vamos 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 Que miedo Vale, hemos llegado Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, bueno, bueno Un nuevo plano Patas traseras rojas Del cano de cachorro salvaje Vale Ok Me parece que Tenemos que Llegar hasta aquí Y luego Ouch Eso no tiene muy buena pinta, ¿eh? Creo que tengo que Tengo miedo ¡Ah! No llego No Mierda, tío ¿Y ahora qué? ¿No puedo reiniciar el punto de control? Joder ¿En serio? No me jodas Que tengo que repetirlo ¿Tengo que repetirlo todo? No No puede ser Vale, por aquí Vamos a sacar el núcleo Y acabamos rápido Que... Creo que por aquí Mierda Cabrón Oh, oh Necesito a Mac Necesito a Mac Hostia Un tocho Un tocho Un tocho Mac Pero bueno ¿Y esto qué es? ¿Por qué salen tantos? Para mí Mac, ayúdame Dale, caña Ahí está Perfecto Vale, vale, vale Vale Pensaba que iba a morir Bueno, vamos a cambiar aquí a nuestro colega Seth No, ¿really? Eh ¿Pero qué? No mames, tío ¿Cómo demonios hubo hasta ahí? No llego ¿Por qué? ¿Por qué no llego? Claro, lo tengo que hacer así, pero... Uno Dos No me deja hacerlo dos veces aquí ¿Por qué? Puta madre Salta No llego, tío No lo entiendo ¿Por qué no llego? Vale Ya he llegado Pues era justo aquí Hola Ok Esto es complicado Vamos a ver ¿Y ahora qué? ¿Cóplate? Voy a matarme, lo sé Acóplate 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 Oh, qué mal rollo me da esto, tío Eh Eh, sí Estamos muy altos ¿Y qué? ¿Tengo que llegar hasta allá? ¿O qué? ¿Cómo llego hasta allí? ¿Perdona? Esto Creo que hay que saltar, eh No te mates ¡Me he matado! Hola Me acabo de matar Eh, bueno Por lo menos empiezo desde aquí Eh, amigo ¿Cómo crees que... Ah, es por aquí Vale Vale, es por aquí Vamos Vale Vale, ahora sí, chicos Ahora sí Ahora sí ¡Uh! Menudas plataformas Está chulo, eh ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? No me importa si lo hago Vale, tenemos un plano Torso blanco de AP3 OREC A10 Esto es nuevo, eh Tenemos patas blancas Y torso blanco Este no teníamos ninguno Vale, veamos ¿Dónde tenemos que ir ahora? ¡Oh! Vale, ya lo veo Hay que ir por aquí Vale Vale, a ver ¡Vamos! Llegamos, llegamos, llegamos Perfecto Llegamos ¡Sí! Bueno, lo logramos Los dos, ¿no? Vale, aquí más cositas Esto que es una grabación Un audio, ¿no? Sí ¡Fantástico! Vale, pues vamos a abrir esto, ¿no? Es el momento de abrir Esto que no sé si será Una mazmorra Fundición de núcleos Requisitos 7 Es de 6 Tenemos 6 núcleos Con lo cual, bien Nivel 10 Somos nivel 12 Con lo cual Perfecto De esos tenemos un núcleo Tenemos 9 9 cofres, ¿dices? Y una Un esto de salud De aumento de salud Vale Fantástico Pues quiero entrar Sí, señor Claro que sí Además, me indicai Que solo puedo entrar con él Porque Habéis visto que había Un dibujito de Seth Parece ser Bueno, no lo sé A lo mejor sí podemos Cambiar a Mac Pero tiene toda la pinta De que hay que utilizar a Seth Vale, tenemos aquí un Viaje rápido Vale, que sí que podemos cambiarlo ¿Vale? Perfecto Pero aquí necesitaremos A ver Alto secreto Encuentra el analizador de núcleos Para investigar los secretos Del núcleo prismático Podemos cambiar de De esto De De amiguetes Pero seguramente Necesitemos Vale Seguramente Necesitemos a Seth Para llegar a algunas zonas Buscame algo por aquí A ver si hay algo Mac No, no me encontró nada Pobrecito Vale 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 Azules Mac Ayuda Ok Uno por aquí Para mí Dale 14 Ponía Ah, eso es el nivel Del núcleo O sea Digamos que es una especie Como de calidad Del núcleo Hostia Pues entonces Igual debería llevármelo Ah, lo están curando Tío Ahora Mío Estaba en rojo Y me lo he llevado Igualmente Vale Fantástico Pues Para mí Ahora al tener a Seth También podremos meterle Más energía Para subirle Pues En sus atributos Y demás Vamos Vamos a ver Por aquí hay algo ¿Eso qué es? Vale Veamos Esto tiene pinta De que De que hay algo aquí Vamos a subir ¿Vale? Porque Tiene pinta De que por aquí Hay algo Oh Mirad lo que tenemos Fantástico Más planitos Patas azules Estas patas Y creo que El anterior que encontramos El anterior plano Es para Seth Son para hacerle Cambios a Seth No me había fijado En el dibujo Pero sí Va a ser por eso Va a ser para eso Ya voy Ya voy ¿Escucháis algo? Hay como No sé Hay algo por ahí Hace ruiditos Hace ruiditos Pero No sé dónde está Bueno Venga Vamos a continuar En el chico de acción Vale Pues yo creo Que lo habían Yo había Es que escuché algo Por aquí Igual está por aquí Y esto no dura ¿Por qué? Pues Es que oigo Oigo un bichito Por ahí Pero 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 No Pero no veo nada Así que no Tiene que estar por aquí Tiene que estar por esta zona Ok Veamos ¿Qué tenemos por aquí? Mirad Esto Oh Interesante Vale Vamos Tenemos que utilizar Ahí no podemos caer Creo Eso tiene pinta De que hace daño Eso tiene pinta De que hace Mucho daño Así que podemos bajar A pillar cositas ¿Veis que hará daño eso? Que tiene pinta De que eso No lo podemos pisar Y Bueno Maxi que lo pisa Y no le pasa nada Pero yo creo que Que yo no correría La misma suerte No lo sé ¿Por qué? No me fío Vamos a bajar Ah vale Pues no me pasa nada Que desconfiada soy ¿Verdad? Vale Pues creo que vamos a tener Que utilizar aquí Al colega Esto está estropeado No podemos usar al colega Es verdad Está estropeado Vale Vamos a ver Que pasa aquí Aquí tiene que salir Algún bicharraco Gordo O algo Hola Mira Es mi amigo Vale Vale Ahora vamos a hacer Que esto funcione Amarillo 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 no tenemos Nada Oh 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 Corre 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 A ver Vale Azul si que tenemos Max dale caña Uff 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 Mac ayúdame Ayúdame que se hace daño Vamos Me lo llevo rápido A ver Aquel amarillito Me lo llevo Me lo llevo Vamos No Cómo no me lo llevo Mad Maldita sea Mío Vale Ahora sí La tengo Ha adquirido Pistones resistentes No sé si es la primera vez Amigo Claro Me dejan cosas más chidas Cuanto más Creo que cuanto más nivel tienen Me dejan materiales mejores De mejor calidad Vale Pues esto ya funcionará Podremos pasar al lado Contrario Haciendo un poco de De Plataformeo Vale Perfecto Uff Bueno Es tu momento Seth Vamos allá ¿Dónde vamos? Ah ok Vale Entiendo ¿Y ahora? Vale Vale ¿Y ahora? Ah tiene que ser Vale Tiene que ser Hacia acá Perfecto No me jodas No me jodas Vale Qué nervios Joder Casi me caigo Y me toca repetirlo Vale Perfecto Pues bueno Ya hemos llegado aquí Para abrir esto Tenemos que extraer Sí Tenemos que extraer ¿Verdad? Ahí está Ok Nueva zona Vale Vale Veo que está estropeado También Ups Aquí va a salir Alguien Muy gordo Por cierto Ese de qué color es Y cómo A ver Necesito a Mac Necesito a mi colega Mac Por favor ¿Dónde está Mac? ¿Está Mac? ¿No está Mac conmigo? Mac ven Ayúdame Mac Vamos Macitos Oh mierda Putos moscardones Es muy duro este bicho Tengo poca munición Mac Púrrale Dios Está más duro que Vale Ya está Ya está Seth ahora es nivel 9 Ah ¿Me sube Seth Sin que yo lo haya utilizado? Porque ahora mismo No lo tenía Curioso Curioso Oye Eso ya no está estropeado Y antes Sí lo estaba Fantástico Vale Pues Seth Ven conmigo No No tenemos que Oh Por aquí no se puede subir Entonces Si no se puede subir por ahí Vale Tiene que ser Sí que está estropeado Es esa O no está estropeado Espérate que me voy a acercar Un momento No está estropeado Perfecto Podemos subir Vale Aquí ¿Qué tenemos? Vamos Uh ¿Se va moviendo? O Vale Solo se Se queda fija ¿Verdad? Bien Me gusta Vámonos Me he mirado Si ahí había algo What the fuck No llego Ouch Vale Hay que hacerlo rápido Sí porque Cuando llegamos a esa zona Se vuelve hacia La siguiente Tengo que hacer el salto Más largo A ver si puedo Vámonos Venga Vale Veamos Salto No Pero ¿Por qué no me lo hace doble? Tío ¿Por qué? ¿Por qué no me lo hace doble? Joder No lo entiendo ¿Por qué cojones no me lo hace doble? Si yo hago así Y luego hago así Salto Y luego vuelvo a darle A la B Teóricamente debería hacerlo Pero es que no me lo hace Agua en la leche Esto me va a costar un poco No sé realmente Si debería saltar antes O Desplazarme con la B No lo sé No sé cómo hacerlo Salto Salto Me desplazo Y llego ¡Y no llega! Sí que ha llegado Pero no me dejaba opción Hay que ser No me lo puedo creer Llegaba de sobra Tío Llegaba de sobra Pero creo que no estaba acoplado Todavía ya Y no me dejaba Es como que hay que darle Un poco más de tiempo ¿Cómo? Uno Dos Ahora No me deja El hijo de la No me deja Tío No me sale la opción De acoplarse No puede ser Tío ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Porque no me sale la opción Yo te... Estoy pensando una cosa Y si en vez de acoplarme Me quedo aquí Amigo Ahora es cuando lo tengo que hacer Uno Dos ¿Ahora me dejas? No me deja acoplarme ¿Qué putas pasa aquí? Tío ¿Esto es una coña o qué? ¿Qué? Botón por ningún sitio ¿Qué cojones? En fin Voy a dejar que pase un poco más de tiempo ¿Vale? Porque realmente se queda fijo allí Y no vuelve a moverse Vamos a dejar que esté fijo Y entonces vamos hacia allá A ver Aquí enseguida Antes de acoplarse A esta zona Me deja Me deja hacerlo Pero En aquella no me deja Es que es brutal Vale Está acoplado ¿No? Vale Pues ahora es cuando voy a saltar Zasca Zasca No me deja acoplarme Me he quedado en todo Bueno pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Voy a investigar un poquito A ver como huevos se hace esto Porque no le encuentro sentido Ya que si está puesta Tío ¿Por qué cuando me acerco No me deja acoplarme? No aparece el botón No puedo acoplarme No sé que demonios Estaré haciendo mal Así que nada Como ya llevamos un buen rato Unos 40 minutos Voy a dejarlo por aquí A ver si consigo averiguar Como se hace esto Y nada Espero que os haya gustado este episodio Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y nos vemos en el próximo Un saludo Chao